La cosa sería de la siguiente manera. Imaginaos, por ejemplo, alguien eligiera una carta. Imaginemos que, por ejemplo, la eliges tú. ¿Bien? Cualquiera de la baraja. La miras, la recuerdas, se la enseñas a todos para que la vean. Aquí es el procedimiento clásico. Todos la leen, yo lo miro. Es un esfuerzo, un hombre, pero cuando era la tentación... Estoy a costumbrar el tema. Ella la viste también por ahí. Todos seguís al juego perfectamente. Muy bien. La devolvemos. Y la clave de la cinto es que voy a intentar adivinar la carta que no lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer la propia baraja. Es decir, que me voy a vencer, me voy a lanzar libremente en manos del más absoluto azar. ¿Bien? Tengo el graduado, pero he leído un poquito. El más absoluto azar. Por ejemplo, imaginaos la escena. Es complicante, ¿eh? Yo gira una carta. Y la carta que gira me tiene que decir el color exacto de la tinta. ¿Preparado? Negra. ¿Bien? Carta tinta. No me digas nada. Si es negra, algo os tengo que verlo. Que tienen que ser de picas o de trevo. ¿Bien? Carta negra, de picas o de trevo. La siguiente carta me da el palo exacto de la de pica. Fijaros como encajan los datos. No digas nada, vosotros lo sabéis, yo no, pero... Palo exacto. De picas. Eso. Esto marcha. Esto. Color. Palo. La más difícil de las preguntas. ¿Dónde está esa carta? La posición exacta de esa carta es la braja. Me lo va a decir... La próxima que golpea. Hay tensión, ¿eh? Cuarta posición. Eso significa que corte como corte. Y mezcle como mezcle. Cuando cuente cuatro cartas, la cuarta va a ser la buena. Sí o sí. Yo ya estoy acostumbrado a estas cosas. ¿Estáis preparados vosotros? ¿Para olvidarnos? Cuento. Una, dos, tres, cuatro. Sinceramente. ¿Crees que esta carta puede ser exactamente la carta que se ha elegido esta noche? Sí o no. ¿Crees que esta carta puede ser exactamente la carta que se ha elegido esta noche? Bueno... Está bien, está bien. Podéis confiar en el artista. Eso anima. Pero bueno. Realmente estamos aquí ¿para qué? Para verlo imposible. ¿Y qué tal hemos logrado? Porque es imposible para ti y quizá para todos vosotros que esta carta sea la carta elegida. Quizá, sólo por eso, esta carta no sea la carta. ¿Crees decirlo? La carta que elegiste ha funcionado. Muchísimas gracias. Tenía gel en que bajar me iba a pobrecer, ¿no? Pero lo que me choca es que dudases. ¿Por qué has dudado de que pudieras salir? Facial no soy malo, se me supone. No. Porque el mayoritario me valentía. Pero se me supone la valentía. A mí se me supone la capacidad. ¿Has dudado por qué? ¿Aquí? No. No, pero aquí no. Pero aquí siempre de jurras. Es una manía pequeña. No. Pero además siempre procuro dejar un segundo y un tercero para que no estés solo. Y es más, si le damos un braquito sobre tu carta, sopla un poquito. Ahí tenemos el cuarto. Oye, podemos continuar la versión sin problema. Aplausos. Aplausos. Dios mío. Claro. Eso tiene los desafíos, ¿no? Pero voy a continuar. Ya que tengo los cuatro horas, me gustaría intentar una cosa más especial. Y para eso me vas a ayudar tú. Te voy a usar las cartas de este modo. Te voy a dar falta cuando quieras. En un momento que lo hagan. Y el cuarto, te enseño la carta, la compartimos un poco con los demás y seguimos. ¿Te parece? Todas tú. Tienes que sacar. Tienes que sacar. Importante. Que quede ahí. No te preocupes. Cuando quieras. Y... Casi he caído. Casi he caído. No ven todas, perdón. Cuando quieras. Esa cámara. ¿La veis? Se han sido un poquito por ahí. Más o menos la veis. Hay un magnífico efecto de olas. Mira, mira todas las cabellitas. ¿Se ven todas más o menos? ¿La tenéis? Un poquito ahí. Un poquito. De nuevo, no voy a ser yo que lo agradezco esa carta. Voy a hacer los cuatro bases. Pero antes de continuar, me gustaría, ya que tienes ya una cierta experiencia en la del asunto. Que comprabas, examinadas. Que no tienen marcas, señales. ¿Para qué? Si ves alguna cosa extraña. La que sea. Con toda confianza. Sin dudarlo un segundo. Te lo callas. No vayamos a empezar mal la fiesta. Que me callas muy bien. ¿Ves alguna marquita? ¿Alguna cosa extraña? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lo claro? Me lo voy a dejar. 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 La verdad es que... Nos tengo que aconsejar una cosa, ¿no? Cada la gala, todas las condiciones en las que estamos, dado que esta calcina, dado que todo es maravilloso... Claro, es muy difícil. No pasa así. Por ejemplo. Pero aquí es muy fácil, muy fácil, muy fácil, que el público te caiga bien. No pasa normalmente. Lo digo, ¿eh? 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 Que todo este cuesta más mentirles. Tienes como una especie de problema. Y si están maravillosos. Están maravillosos. Están maravillosos. No sé si... Si los veis. No sé si la luz. ¿Os fijáis más o menos? ¿Se ve más o menos? ¿Veis esta maravillosa de aquí? Que es distinta a esta. Están maravillosos. Están maravillosos. Están maravillosos. De manera que la cárcel dos elegidos podría ser de corazones, de tregoles, de diamantes o de picas. Además, ¿no? Porque no hay. Hasta aquí lo tengo clarito, ¿no? Pero, llegados a este punto, lo que te voy a decir es que quién se son en el paro de la cárcel del sistema. La comuniques mentalmente. Intentaré captar tus pensamientos. Sacaré unas de las que correspondan al paro de la cárcel del sistema. ¿Te acordarás de todo? ¿Qué es? Yo no. Ya tengo una edad. Piensa en el paro de tu paro. La comunicas mentalmente. Un paro de cosas. Luguitos ojos. Pero no me añades. Sexuas. La carta de tampa. ¿Lo saco? Sí. Tu carta es de este palo. ¿Sí o no? Casi. Casi. Está clarísimo que está peor que yo, ¿eh? Eso es Monsano. Eso es Monsano. No os preocupéis. Es Monsano. ¿Por qué no os he sido un buen invento? Le doy la vuelta y la coloco de nuevo ahí. Esto es lo mejor que tiene la magia. Esto es lo mejor que tiene la magia con diferencia. Porque parece que no haces nada. Pero yo ya sé, gracias a los ases, que tu carta es de corazones. ¿Sí? ¿Muera de corazones? ¿De qué valvera? No. 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 No es de corazones. No lo vamos a intentar con la carta. Esperadme. No lo he dicho. No lo he dicho. Hay unos 20 años. Es un desafío ahora, ¿eh? Piensa en la carta entera. Muy bien. Aquí tiene que ocurrir algo. Una carta es de dar la vuelta. Y solo una. Ahí está. Solo una carta vuelta. Y no una más. Y no la más que una menos. Y eso no puede ser más que la que tú necesites. Por primera vez. ¿Qué carceta sin narcotrismo? No tengo la carcadilla. ¿Qué carceta? La J. La J de Rombo. La J de Rombo, la madre de la parió. Me ha confundido el rojo. La J, bueno, el rojo y otras cosas. Por cierto, esta noche la hemos visto todos. La que no era la de corazones. Pues ya no sé qué me pasa con este juego, que cada vez que lo intento, tengo algún follón, tengo algún lío mental, pero tengo que hacer mirar, claramente, vitamina C, no F, no sé qué te va a decir. Porque no, no, no entiendo. Desde ya está la carta elegida, solo a veces me aparecerás, aunque sea el de corazones, y a veces, solo a veces, donde está verás, aparece la carta elegida. Oye... De todas maneras, yo he contado una deuda contigo, claramente. Aparte de que a mí me gusta acabar los juegos con elegancia, no creo que es que sea un final de elegancia, ni que sea porque tú me has ayudado. ¿Te importa que acabe elegancia dentro del juego? Bueno, solo hay que hacer ese final. Ahora sí. Aquí las... Aquí la carta elegida. Esto es acabar con elegancia. Muchas gracias.